Bueno, ayer me decías, lo único que me sirve es ganar y no quedó duda que diste todo por la victoria en cada relanzamiento. Sí, sí, era mi único momento que tenía chance, porque Todías era mucho más rápido que yo. Pero bueno, esos relanzamientos, esas pulsiadas que tenía, intenté tres maniobras distintas, los tres relanzamientos y ninguno fue efectivo, sinceramente. Todías manejó muy bien, extremadamente bien. Lo que vengo diciendo, una persona, un piloto que tiene 20 años y maneja como si estuviera 50. Sinceramente, muy ordenado, muy prolijo, hicieron errores en sus vueltas de carrera. Y yo todo lo contrario, yo intentando dejar todo en cancha para intentar ganar. Sabía que él no podía arriesgar tanto, sin embargo, arriesgó. Y bueno, se llevó la victoria y yo intenté no perjudicarlo, pero al mismo tiempo arriesgar y tratar de llevarlo al club. En un momento te viniste y hubo un rocecito ahí con Chapur que te separó un poquito de él. Sí, no entendí muy bien qué pasó. Yo estaba intentando con Todías por fuera, recibo impacto en la trasera izquierda, creo que un poquito por detrás. En el guardabarro trasero. Creo que él venía peleando el puesto con Jere y eso hace que se pase y me dé. Para colmo le doy el espacio para que entre y siga acelerando y me sigue empujando para afuera. Así que me hizo muy difícil doblar esa curva bien. Intenté hacer pie, no hacer trompo. Y bueno, obviamente que no sé bien qué pasó, sinceramente, porque venía concentrado en Todías, en tratar de ganarle. Y bueno, ahí parí el contacto y bueno, se me hizo nula la chance de pelearlo la siguiente vuelta. De todas maneras, ¿el funcionamiento del auto te deja tranquilo? Sí, el auto funciona muy bien. Principalmente ahora el motor está funcionando muy bien. Juanos Tupiero, el nuevo encargado de los motores, hizo un gran trabajo. Y siento que estamos en el camino correcto, así que ahora estamos cómodamente para poder pelear adelante todas las carreras. Y ojalá que con buenos resultados como este para poder entrar en los últimos tres últimos minutos.